Este es un triunfo claro, inobjetable, aunque no es tan amplio como estamos acostumbrados a ganar con la revolución ciudadana. Ahí quiero hacer un llamado a nuestros líderes, a nuestras lideresas, para que se haga un trabajo permanente de concientización ciudadana, puerta a puerta. Hay que conformar grupos de ciudadanos que estén preparados y que conozcan toda la obra del gobierno para puerta a puerta dar a conocer permanentemente todo lo que hace nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque la prensa, por lo general el 99% de los medios de comunicación invisibilizan la obra de nuestro gobierno y por eso nuestro pueblo lamentablemente está desinformado, engañado. Gracias. Consideramos que esto es un proceso social que hay que defenderlo. Y sí, hay que recalcar patria o muerte, porque así definitivamente tiene que ser. Pero cuando nosotros decimos muerte es hasta la muerte con nuestras convicciones, no con la violencia, no con la ultrajación de los derechos de otros seres humanos. Porque nosotros respetamos ante todo esa voluntad soberana. Creo que en este momento hay que reflexionar, ser buenos perdedores y más bien reconsiderar que estamos abiertos, prestos. Las organizaciones sociales, las instituciones, el gobierno lo acaba de decir, tenderemos manos, tenderemos lazos para escuchar. Está bien también escuchar a la oposición, por supuesto, de los debates, de los diálogos es donde se saca propuestas, donde podremos nosotros construir un país. El margen es de ese 2.13%, pero no por eso es ilegítimo y creo que en eso hay que ser absolutamente claros. Hay una diferencia, esa diferencia le da el triunfo a la revolución ciudadana y sin duda hay una lectura importante que hacer en este momento y es que hay que retroalimentar nuestro trabajo. Si bien hay una posición, una postura distinta de un gran porcentaje de los ecuatorianos, creo que eso nos tiene que dar precisamente esa lectura de una visión muchísimo más amplia, de tender las manos para el diálogo, para la construcción de consensos, para los acuerdos, que es lo que en este momento el país necesita.